Estas son 5 pireis, vamos a ver que lo que es Saludos mi gente, bienvenidos a este nuevo video En el video de hoy estamos en mi solar Tuvimos que venir para acá para poder poner el sonido de la guagua Que querían mucho escucharla, después que le entramos la música Querían ver la caja de radio que ya también está lista Yo espero que este video les guste, como les ha gustado Los otros dos que subimos de la guagua Y si quieren más contenido así como este Solo tienen que dejármelo ahí en los comentarios Y vengo con más amigos que tienen vehículos Que son musicólogos, con más chuchero que yo Porque yo nada más tengo uno y una tabla Pero suena bastante bien Si quieren más videos como este, solo déjenme ahí en los comentarios Llénenme esos comentarios, si quieren videos así También los motores nos los vamos a dejar Esta semana vengo con un video de un motores que les va a encantar Así que quédense hasta la parte final de este video Que yo sé que les va a gustar Tuvimos que venir al solar Como ustedes saben que la policía No podemos decir que jode Pero nos puede quitar la música Pero como aquí no hay más casas Aquí si podemos sonar Vamos a sonar un ratito ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a un nuevo video mi gente Hoy como ustedes querían Vamos a poner la guagua a sonar Descargué Música de la que uso, utilizo en YouTube La que no tienen derecho de autor Para que ustedes la puedan escuchar Me pidieron mucho este video Y hoy estamos aquí Bueno mi gente Aquí tenemos la guagua Vamos a enseñarles la caja de radio Vamos a sacarlas de aquí Tengo una medusa de 40 pies ¡Anny ve acá! Vamos Miren como queda acá Le pusimos el logo de Toyota Con un cristal De ambos lados Yo tengo 3 pre Y es radio Y el tumba corriente aquí Agarra la caja Vamos a sacar un poco más de la medusa Esto es en vivo mi gente Esto es en vivo Jala para allá amor Ponte en la sombra Espera En vivo, en vivo No vamos a cortar nada Esto es una medusa de 40 pies Jala para allá Ponte en la sombra Ahí Ahí tenemos mi bepa De ayudante Vamos a ver que ubicamos Para dejar la puerta abierta Tuvimos que utilizar Una botella aquí Porque la puerta no se quería Quedar abierta Y de este lado Recuerden que yo tengo Un cajón turbo Si no han visto los videos anterior Pueden ir A mi canal de YouTube De esta la usamos Una botella RGS Para sostener la puerta Aquí pueden ver Las plantas que tengo Una Comando Z6500 Para la voz Una luna morena 3200 Para Drive y Twitter Y una AMH Audio 12000 Para los bajos Los bajos tengo Dos hamacán 4000 Vamos a prender Vamos a prender Ponte acomodate Vamos a buscar Vamos a buscar Tengo una carpeta Para aquí Sin copiar Check the mic And make sure It sound right Boys O ¡Suscríbete! 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 hace el diablo. Otro día no me inviten que no venga, coño. ¿Cómo que dice la ñata? No, 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 no. Sabes que no puedo tener esa música porque es que tiene copyright y YouTube no me va a dejar monetizar el video. Que vi en el video anterior, que me estaban comentando que YouTube no borra el video. Si el artista manda un copyright a mi canal, puede borrarlo o hacer lo que él desee. Vamos. Estas son sin copyright. Vamos a ver qué lo que es. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!